Soltec, soluciones constructivas. Soltec, una solución diseñada para la construcción rápida y económica de entrepisos y techos. Este sistema simplifica el trabajo, ya que al tratarse de elementos prefabricados, su colocación es muy sencilla, no hay margen de error y se amolda a cualquier obra reduciendo costos y tiempos de ejecución. Más información. Vamos a verlo. Ventajas del sistema Bigueta Bovedilla comparado con el tradicional. Ahorro de 60% en soleras, 80% en pies derechos, 100% en tablas, ahorro en acero. Posee poco peso para fácil colocación, da seguridad estructural, minimiza riesgos con los trabajadores. Sin desperdicio, hecho a medida y mejor acabado. El sistema Bigueta Bovedilla garantiza un ahorro significativo en materiales y de mano de obra, pues se trata de un método diseñado a medida para cada proyecto específico y además es monitoreado por nuestros especialistas de Dino, que lo asesorarán en el proceso constructivo de sus proyectos. La única diferencia serán los techos. Nosotros nos adaptamos a su obra. En este momento les voy a presentar esta obra que corresponde a la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura. Esta infraestructura consiste básicamente en cuatro niveles, seis aulas en cada piso, haciendo un total de 24 aulas. Servicios higiénicos de varones y mujeres en cada nivel, depósito, dos cajas de escalera y en general una infraestructura educativa acorde a los tiempos modernos. Apostamos por el sistema de Biguetas prefabricadas y la adriobovedilla y no nos equivocamos, los resultados fueron excelentes, con un gran rendimiento en mano de obra versus el sistema tradicional, con un gran acabado en los niveles de aligerado, que facilitó mucho el cielo a raso y en general un ahorro en costo de mano de obra y sobre todo en tiempo de ejecución. La traducción de este avance en la economía ha incidido directamente en el tiempo de armado de la loza. Te explico, si antes nos demorábamos cuatro días en armar esta loza, ahora nos demoramos dos días, entonces un 50% en la reducción de mano de obra y sobre todo por la rapidez, cómo armamos el sistema y cómo se ha adecuado a las luces que tenemos acá en la obra. En cuanto a la capacidad estructural, sí es un mejor desarrollo, debido a que la Biguetas viene diseñada con una estructura de acero, la cual permite que la Biguetas tenga un mejor momento de inercia, lo cual se traduce en menor acero a utilizar en el acero de refuerzo. Entonces, por ahí también tenemos un ahorro en cuanto al armado y otro tenemos que se evita las cangrejeras. Bueno, ya no hay cangrejeras, ustedes van a ver hacia adentro de la loza, en la parte inferior, cuando se desencofra, desaparecieron las cangrejeras. Yo sí recomendaría el sistema debido a la practicidad del sistema, debido a la forma que tiene de adecuarse, si es que hay replanteos en obra, se pueden adecuar fácilmente sin ningún problema. Bueno, ahora sí, vamos a Dino. ¡Gracias!